Vale, una vez que hayamos sujetado uno de los lados, tenemos que sujetar el otro lado también, ¿vale? Del exterior. Ojo con las direcciones del tejido, ¿eh? Controlar siempre que la dirección del tejido sea exactamente la misma. Bien, entonces ahora lo que tenemos que cuadrar es tanto este borde del tejido con este borde del tejido y el borde de la cremallera con el borde de la cremallera, ¿vale? Entonces, colocaríamos así, que nos cuadre bien, bien, bien esto, ¿vale? Lo sujetamos y lo mismo, lo que vamos a hacer es coser de un lado a otro simplemente para hacer lo mismo que hemos hecho aquí, que es simplemente sujetar un poquito, ¿vale? Y lo vamos a coser a lo largo de toda la pieza. Voy a ponerle unos poquitos alfileres porque como voy a coserlo, viendo ahora el fieltro, no voy a controlar tanto la cremallera y se me va a andar moviendo, ¿vale? Yo os dije también que tenéis que tener en cuenta que los alfileres, en caso de que vayáis a coser o que no tengáis seguridad de que se os muevan o no se os muevan, que es importante que estén puestos, como los he puesto yo, en perpendicular a la costura, ¿vale? Porque en caso de que coséis por encima, no corréis el riesgo de que se os parta la aguja y se os puede llegar a bloquear la máquina. Vale, voy a poner este. Y lo mismo, tiene que cuadrarnos un lado con el otro, ¿vale? Seguís poniendo los alfileres y vamos a coser lo mismo que hemos hecho aquí.